¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! La gente que se queda ahí se va, y la gente que se quiere quedar se queda. Vamos a tocar algo instrumental. Vamos a tocar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En las fuerzas aéreas, el beco Yucayo, vacía El tigre de Santa Julia En la voz, Tomás Salinas ¿Qué les dice?